En los controles de este fin de semana durante la celebración de amor y amistad, una de las 71 personas sancionadas por conducir luego de haber ingerido licor fue el futbolista Jairo El Tigre Castillo, quien arrojó grado 1 en la prueba de alcoholemia. A él se le inmovilizó el vehículo y se ordenó la suspensión de su licencia de conducción entre 1 y 3 años. Los caleños piden que se endurezcan las medidas. Que hagan cumplir la ley normalmente, que hagan que sean como en otros países, que en otros países el vehículo queda inmovilizado y el borracho va para la cárcel, que hagan cumplir la ley. Yo creo que lo mejor es que la cárcel, porque hay que quitarle la licencia. Primero asesinó dos y ahora como que ha herido, pero de todas maneras ya no debían dejarlo manejar. En junio del 2005 Jairo Castillo fue condenado a 36 meses de prisión por la muerte de dos jóvenes en un accidente automovilístico ocurrido en 2001. En ese entonces el futbolista conducía borracho. Por ser reincidente manejando ebrio, los caleños dicen que las autoridades deberían ser drásticas. Que sean responsables, ellos no están de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con eso. Y que paguen, que paguen porque se me falta responsabilidad. Hay que quitarle todo para que pueda responsabilidad. Hasta el momento las autoridades no han oficializado el tipo de sanción que se le aplicará a este jugador, que además de hacerse conocer por sus goles no deja de aparecer en la prensa, pero por sus conductas que rayan en lo penal.